Cuando dijiste que me querías despertaste en mi ser una fuerte pasión Hoy llevo dentro del alma mía destrozando mi vida y mi fiel corazón Ya no te escucho, ya no te veo ya no beso tu boca, no sé de ti Si amas a otro, yo no lo creo puesto que me juraste ser siempre para mí Llevo conmigo tu sortija y pañuelo que una noche me diste en prueba de tu amor El tiempo se prolonga y este amargo desvego me impacienta esperando que me des tu calor Te espero con ansia loca Y mi anhelo es tenerte dentro de mi corazón Sentiré el suave aliento, los besos de tu boca y este amor que provoca esta fuerte pasión sentiré el suave aliento, los besos de tu boca y este amor que provoca esta fuerte pasión Ya no te escucho, ya no te veo ya no beso tu boca, no sé de ti Si amas a otro, yo no lo creo puesto que me juraste ser siempre para mí Si amas a otro, yo no lo creo Si amas a otro, yo no lo creo que te voy a hacer